El día de hoy hablaremos sobre algunas recomendaciones y algunos puntos importantes para llevar a cabo el automasaje. Es muy importante que la zona en la cual vayamos a hacer el masaje se encuentre totalmente descubierta. Vamos a hacer movimientos lentos y progresivos. Vamos a llevarlo hacia ambos lados y trataremos de hacer 10 repeticiones hacia cada uno de estos. La barbilla va a ir en dirección hacia el pecho y posteriormente va a subir, tratando de no llevar a cabo una hiperextensión. Trataremos de acercar lo más que se pueda en distancia de la oreja hacia el hombro y vamos a hacerlo hacia ambos lados. Sujetaremos la nuca con toda la mano. Los dedos a un lado comenzarán a presionar, como si diéramos una sensación de apretar o ya sea de un pellizco. Luego pasaremos la mano derecha por delante del cuello, llevándola a la parte más posterior izquierda de la columna, de forma que se adapte totalmente a la forma del cuello. Haremos presión y llevaremos hacia abajo, de manera suave y lenta. Así toda la base del cuello. Finalmente, haremos algunos círculos con la cabeza, tomando como eje el cuello. Te invitamos a que compartas esta información y que nos digas qué tal te fue en los comentarios. Gracias.